Estamos aquí con Pedro, que fue el jugador del partido. Pedro, ¿fue un partido muy duro? Sí, fue un partido muy duro. Ellos al comienzo se metieron atrás, no sabíamos por dónde entrarle, pero ya el segundo salieron un poco más ellos y pudimos aprovechar los espacios y gracias a Dios ganamos. Se llevaron la victoria. ¿Qué le decías al resto de tus compañeros? Sí, era necesaria la victoria. Toda la semana trabajamos para eso. A los compañeros agradecerles por el esfuerzo que ellos metieron y así ir trabajando para el próximo partido. ¿La preparación durante la semana cómo es? Es dura. Desde el comienzo del lunes le metemos con todo y gracias a Dios llegamos bien al fin de semana. Bueno, aproveché las cámaras de Fútbol Connect para enviarle un saludo a quien querrás. Bueno, aprovechar aquí las cámaras gracias a su cobertura de ustedes, por el apoyo y mandarles saludos ahí a mis padres, a mi madre que siempre me apoyan. Muchas gracias Pedro, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista, suerte y éxito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista, suerte y agradecemos por la entrevista, suerte y agradecemos por la entrevista.